Los protagonistas de la próxima adaptación de Netflix de Avatar La Legenda de Aang tuvieron una entrevista en la que revelaron varios detalles de la serie y los personajes que seguramente cambian la historia tal y como la conocemos. Además tenemos un nuevo video presentación de Soka así que quédate hasta el final para conocer qué cosas nuevas se vienen y analizar estos segundos en los que vimos al maestro del boomerang. Esto es APA Comics. Hace unos días la cuenta oficial de Avatar La Legenda de Aang de Netflix comenzó a publicar pequeños clips presentando cada personaje. Por ahora conocimos a Aang y Katara y hoy es turno de Soka. Solo tenemos dos fragmentos en esta nueva aparición los cuales serían esta primera escena en la que está junto con el mecanicista en su taller. Por el plano no hay demasiado que analizar ya que no hay detalles evidentes más que esta maqueta de globo de aire que la Nación del Fuego utilizaría posteriormente. El segundo nuevo fragmento es este donde vemos al guerrero con su armadura de guerra y al parecer no. No lo veremos con su pintura de guerra como salió en el episodio 2 de la serie animada. Es quien que se ve genial. Está parado esperando la nave de Zuko en las afueras de la tribu agua del sur. Esta sería una continuación de la primera foto que tuvimos del personaje hace ya unos cuantos meses atrás. El que este clip se haya publicado hoy no es casualidad y es que Soka ha sido tendencia al menos en Twitter y varios foros ya que en la entrevista que se publicó el día de ayer de Entertainment Weekly se mencionó un gran cambio para el personaje y es que no será sexista como sucedía en la serie animada. Las palabras de Ian Owsley textualmente fueron El realismo tiene más peso en todos los sentidos. Algunas cosas que funcionaron en el programa infantil más estrafalario tuvieron un efecto diferente en el live action. Y quien interpreta a Katara agregó Siento que también eliminamos el elemento de lo sexista que era Soka. Siento que hubo muchos momentos en el programa original que fueron dudosos. Sí, totalmente, hay cosas que fueron redirigidas simplemente porque podrían funcionar de manera un poco diferente en el live action. Esto se refiere básicamente al tema principal del episodio de las guerreras Kiyoshi donde Soka comenta varias veces que las mujeres sirven para hacer ciertas cosas como arreglar pantalones y los chicos son mejores cazando y peleando. Durante el episodio vemos como Soka llega con este pensamiento a una isla en donde guerreras altamente calificadas son quienes defienden a todos los habitantes. Después de ser humillado por ellas dos veces pide perdón y ruega que le enseñen. Al final termina usando un vestido y pintándose para mantener la tradición de las guerreras Kiyoshi aprende a ser un mejor guerrero y entiende que las chicas pueden ser tan buenas guerreras como los chicos. Hablamos de esto un poco durante el video anterior con un Soka quien entrena junto a Suki pero sin la pintura ni el uniforme. Ahora podemos confirmarlo. La trama del episodio va a cambiar completamente. Pero ¿y cuánto afecta esto al Soka que todos conocemos? Y la verdad no tanto. A ver, efectivamente el personaje algo va a cambiar. Pero si recuerdo a Soka no se me viene a la cabeza un tipo ultramachista que tiene un boomerang sino un niño que se convierte en hombre que quiere defender a su tribu sin tener muchas habilidades alguien que quiere ser líder pero no tiene todas las dotes. Y de a poco en su camino va aprendiendo de diferentes personas y además con su experiencia personal lo que realmente es cuidar a los que uno quiere. También me lo acuerdo como un tipo gracioso. El cambio en el personaje no va a ser tan abrupto como lo sería quitarle su sentido del humor o convertirlo en un maestro de algún elemento. Esta es mi opinión personal y pueden o no estar de acuerdo pero honestamente creo que es mucho ruido por algo no tan importante. Me parece muchísimo más importante estas nuevas reglas del estado avatar las cuales no conocemos todavía. En fin, creo que la gente siempre puede encontrar algo para quejarse. En este caso, ¿por qué no habrá esta trama de inclusión? Y si la tuviera probablemente la gente diría Netflix lo hizo otra vez. A mi parecer no es un tema de gran peso como para cagar completamente la serie. Pero, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Siguiendo con la entrevista se mencionó que la vida de Katara y Soka frente a la pérdida de su madre y la ausencia de su padre se verá desde una mayor profundidad mostrando este trauma persistente que los afectó y los afecta a ambos. Si bien en la animación pudimos ver un poco de esto con una Katara enojada con Hakoda y un Soka extrañándolo mucho en el live action veremos esto de forma más frecuente. El problema opuesto tendremos en la Nación del Fuego la presencia de su padre es lo que atormenta tanto a Zuko como a su hermana Azula. Daniel Kim, quien interpretará al Señor del Fuego nos cuenta cómo vivió este cambio desde su punto de vista. Osai siempre está observando y juzgando así que tienes una idea de lo asfixiante que puede ser esta familia. Osai no pasa mucho tiempo en pantalla pero lo sientes cada vez que ves a Zuko o a Azula. Realmente disfruté explorando esta idea de que él no se disculpaba por las cosas en las que creía. Así piensa Osai, de forma extraña. A su manera, él cree que está criando a sus hijos de la mejor manera que sabe. Está tratando de preparar a su hijo para que sea su sucesor y está viendo que su hija está naturalmente preparada para sucederlo. Así que está tratando de descubrir quién liderará esta nación en el futuro. Durante la entrevista también se tocó el tema de la salida de los creadores mencionando que en 2020 revelaron su salida del proyecto teniendo diferencias creativas irresolubles. Mencionaron, los detalles de su historia aún no se han contado pero Konietzko y Di Martino todavía están en el negocio de hacer Avatar. Lanzaron Avatar Studios en 2021 con una rama de Nickelodeon que se dedicará a hacer, al menos, un nuevo programa animado y tres películas animadas ambientadas en el universo. Como lo hablamos en otros videos, los rastros del trabajo de los creadores originales sigue estando en la adaptación. Fueron los escritores del yon del episodio 1 así como también participaron en el episodio 6, titulado Mask. El que hasta ahora suponemos es el episodio del espíritu azul. Raizami, el encargado de efectos especiales, mencionó que al haber trabajado en Stranger Things el fuego control fue bastante más fácil que el resto de los elementos ya que lo había hecho antes en la temporada 4 de la mencionada serie. Sin embargo, una sola toma que involucra a agua control en el episodio 3 resultó ser una de las más difíciles de lograr visualmente. Simplemente estás haciendo algo que el agua no hace realmente. Todos entendemos cómo se mueve el agua en nuestro mundo. Estamos desafiando deliberadamente todas las reglas pero tratando de que parezca que las obedecemos. Es algo realmente difícil de hacer bien. El episodio 3 es el de Omashu y recordemos que acá tendremos una fusión si se quiere con el episodio del Templo Aire del Norte donde el mecanicista aparece por lo que por el momento no tenemos idea de cuál toma es de la que están hablando. Por último, durante la entrevista los protagonistas principales hicieron mención de algunas cosillas interesantes. Talas Liu, o sea Zuko mencionó la diferencia de poder entre los dos enfrentamientos que tuvo con Katara durante la serie. Uno en el Templo Aire del Norte y otro en la Isla Kiyoshi. Es decir que a pesar de que Sao fue quien vimos en el tráiler Zuko también estará en la isla. Por otro lado, Gordon Cormier hizo el siguiente comentario. Lo más probable es que hagas una misión secundaria y termines encontrando una biblioteca secreta bajo tierra con un Soka pegándole con el codo como diciendo ¡Cállate ya! Así que es probable que no sea solo un flashback la aparición de Washi Tongue sino que lo veamos con los protagonistas dirigiéndose a la mismísima biblioteca. ¿Y ustedes qué opinan de estos cambios y la controversia con Soka que veremos durante la adaptación? Déjenmelo saber en los comentarios y nos estaremos viendo en estos días con más videos. Ahora sí, adiósito.